Es decir, que tenemos familia, ¿ok? Conocemos a nuestros abuelitos, ¿verdad? Por parte de mamá y por parte de mamá, de papá, perdón. Luego, mis abuelos tuvieron a mi papá, mis abuelos paternos tuvieron a mi papá, mis abuelos maternos tuvieron a mi mamá, papá y mamá me dieron hermanos. Los hermanos de mi papá y de mi mamá tuvieron hijos. Esos hijos son mis tíos y mis tíos también tuvieron hijos que son mis primos. Los hermanos de mi papá y de mi papá.